El Hijo eternamente engendrado de Dios ¿Por qué se amutinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas El que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación jueces de la tierra Servida Jehová con temor y alegraos con temblor Honrada al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino Pues se inflama de pronto su ira Bienaventurados todos los que en él confían Amén